¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ruth Haro y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a rellenar por segunda vez a Memes Random. Va a ser la segunda parte del anterior. Si no lo han visto, lo voy a dejar en el link para que vayan a verlo. Así que vamos a empezar con la video-rección. Vamos a empezar. Dime el meme. Mi mamá. El que no ayude, no come. El ratón de la casa. ¡Qué miedo! ¡Ay, no, no, no! Yo no puedo ver esto. Literal. Yo tengo una fobia. Miedo. A los ratones y ratos. No me gusta. Y justo empiezo con ese meme. Vamos con el siguiente meme. ¿Tu Pug es original? No. El mío es pirata. ¡Ay, qué adorable! Siguiente meme. Mira mamá, si lo de mis patitas. Me voy a morir de la ternura ahorita. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, me da, me da, me da. Mira, ve quién viene allá. Yo. Me pasa lo mismo. Bueno, tampoco tanto, pero o sea, sí. Mis patitas no son de chetos. Que no son de... Ojos de sapo, patas de cabra, pelo de conejo, orejas de cerdo. ¿Estás haciendo un hechizo? No. Te estoy escribiendo. Ouch. Cuarto la bruja de una caniel. Sal. Viaja. Conoce. Aprovecha tu juventud. Yo. También me ha pasado. Sí, también me dijeron. Anda que sal, viértete y todo. Y es como que veo mi billetera y... 10 céntimos. Bueno, qué es ver un caramelo. Nada más se puede encontrar con eso. Hay mil maneras de hacerme feliz. Y mi perro se las sabe todo. ¡Ah! ¡Ay, me muero! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ay! Cuando pruebes tu juane y aún está caliente. ¡Ay! Bueno, los que no conocen mucho comida peruana, el juane es un plato típico de la selva. Es demasiado rico. Demasiado, demasiado rico. ¡Ay, te quemó lo leo el gato! ¡Sal de ahí, Michi! No estamos en China. ¡Ah! ¡Miren cómo está con las verduras tapadas! ¡Ay, qué miedo! ¡Cuánto hay pelos! Ya esterilicé a su Karen para que no se reproduzca. Al revés. Un gatito disfrazado de murciélago para leer tu día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ver esos colmillos! ¡Es una ternura! ¡Tú retira el dinero! ¡Yo te cuido! ¡Ah! Ok, en este video está que me muero la ternura. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Mira cómo se para! ¡Qué hermoso! ¿Pueden ver el león? ¿Dónde? Este es un león, creo que adolescente, porque no tiene mucha melena. ¿Con quién está con la mirada? Yo. La película de Pikachu, la película del... Lo que es el Shrek. Y lo del Ereo y yo. Si un gato cierra los ojos cuando está contigo, es porque confía en ti. ¡Mi gato! Violencia es comer animales. ¿A cuál tequila de violencia? ¡Ay! Ese gato se me... Antes no sabía inglés y era lavaplatos. Ahora sé inglés y soy dishwasher. Hijo, ¿qué tal? El té de limón, jengibre, eucalipto, ajo, cebolla y manzanilla que te prepare. ¡Rico, mami! Full de friends. ¡Hala, miércoles! A veces se pasa. Como que tomas algo o comes algo y después te dicen los ingredientes y es como que... Hecho divertido. Cuando el mundo hizo el cambio al calendario gregoriano de los 1500, nos brincamos ocho años en la transmisión. Así que técnicamente estamos en 2012. ¡Oh, no! Yo tratando de dormir. Los perros de los vecinos. La siguiente canción se llama Guau Guau. Bienvenidos a otro año en E. Hey, tú. Sí, tú. Esta reunión es para estudiantes y profesores. Pero señor, ser tan guapo no te da derecho a... Soy yo, lo emboto. ¿Nébil? ¡Diablo! No te reconocí, Guau. 10 puntos para Grifington. ¡Albus! ¡Oh! Se lo envuelve toda la vida. Día 6 de la cuarentena. La cesárea fue un éxito. La mamá y los bebés se están recuperando de maravilla. ¡Aaah! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, no! Pero qué creativos son para ser los memes. Bueno, chicos. Eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si fue así, déjenme un numeroso like y suscríbanse al canal. Dejo aquí abajo los links para que vayan a ver mis redes sociales y mi página de Instagram. Y para que se suscriban a Desmadrando Gamers. Eso es todo. ¡Chau! 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 ¡Chau!